tirado sobre la calle y a su lado el arma con la cual intentó asaltar un negocio así quedó el cadáver de un supuesto pandillero que junto a dos más intentaron asaltar una tienda en el cantón sanadú de san hiel pero el propietario se defendió del asalto haciendo uso de su arma de fuego dejando a un presunto asaltante fallecido pues le dijeron al señor que se encontraba ahí de que si no les entregaba todo pues los iba lo iban a matar y sacaron un arma de fuego y la persona que se encontraba en el lugar en defensa propia pues también sacó su arma que está legalmente registrada y le efectúa lo que es un disparo y el disparo fue en el tórax anterior solamente fue un disparo la fuente fiscal dijo que el fallecido no fue identificado pues éste no portaba documentos personales además se informó que el arma con la cual se defendió el propietario del negocio está legalizada verificó con medicina legal no aporta ningún documento de identificación a simple vista mayor de edad se ve si el médico manifestó que tiene de 20 a 30 años su vestimenta lo que es este una camisa tipo espor rayada de negro con con blanco un pantalón de vestir color negro y zapatos tenis color blanco el resto de sujetos que acompañaban al fallecido huyeron de la escena cuando vieron que la víctima se defendió del ataque asesinando a uno de sus compañeros se dieron a las fugas del momento están en línea de investigación no esa información se desconoce hasta el momento lograron consumar el asalto no no lo lograron consumir y como bien lo dice a un dicho a estos sujetos les salió el tiro por la culata pues quisieron hacer de las suyas en medio de las emergencias que atraviesa el país con imágenes de pedro guardado fidel hernández noticiero tvm